El Titanic fue construido con tecnología tan avanzada para su época que una revista británica de ingeniería naval dijo entonces que era prácticamente insumergible y los lectores se lo tomaron al pie de la letra. Así que este es el barco que dicen es insumergible. Y es insumergible, ni Dios podría unirlo. El Titanic fue en su momento el barco más grande jamás construido. Medía 269 metros de eslora, casi cuatro veces la longitud de un avión Jumbo y era tan alto como un edificio de 11 pisos. Tardaron tres años en construirlo, usaron 2.000 planchas de acero y más de 3 millones de remaches y contaba con 15 mamparas de seguridad que se cerraban herméticamente para evitar el naufragio en caso de sufrir una brecha en el casco. Y aún así se hundió durante su viaje inaugural tal y como vemos en Titanic. El Titanic zarpó de Inglaterra con destino a Nueva York el 10 de abril de 1912. Hace hoy exactamente 100 años. Su capitán era el veterano Edward John Smith y bajo sus órdenes estaban los 800 oficiales y tripulantes del barco en el que viajaban en total 2.200 personas. ¿Qué tal es el alojamiento en tercera clase, señor Dawson? Dicen que no está mal en este barco. Es en el mejor que he navegado, señora. Apenas hay ratas. En primera clase había millonarios tan famosos como Benjamin Guggenheim, hermano del promotor de los museos Guggenheim. Pero en tercera clase eran todos humildes emigrantes, de 24 nacionalidades distintas. Y había incluso una familia de vascos, según la película El hundimiento del Titanic. Lo que no está claro es que estos actores fuesen vascos de verdad, porque cuando hablan en euskera apenas se les entiende. Escuchen. El 14 de abril de 1912, a las 11 y 40 de la noche, fue cuando el Titanic chocó contra Uniceberg. El brutal impacto abrió una brecha intermitente en el casco de casi 100 metros de longitud, que afectó a cinco compartimentos de las bodegas. Y esa fue la clave del naufragio porque, con cuatro compartimentos inundados, el barco habría seguido a flote, ya que las mamparas de seguridad habrían contenido el agua el tiempo suficiente para llegar a puerto. Pero con cinco secciones afectadas, las mamparas ya no servían para nada, porque tantos compartimentos inundados empujaban la nave hacia abajo, haciendo que el agua pasara por encima de las mamparas, inundando el resto del barco. Cinco compartimentos. Podría mantenerse a flote con los cuatro primeros anegados, pero no con cinco. No con cinco. Hubo casi 1.500 muertos, entre otras razones, porque solo había 20 botes salvavidas en los que no cabía ni la mitad del pasaje. Pero los periódicos de la época pasaron de puntillas por ese detalle y prefirieron contar historias de valor y heroísmo, aunque fuesen mentira. En el colmo del disparate llegó a decirse que el capitán del barco rescató un bebé llevándolo a nado hasta un bote salvavidas. Y también se dijo que los caballeros de primera clase cedieron sus plazas en los botes a las familias más humildes. Pero las cifras dicen otra cosa, porque solo fallecieron el 38% de los pasajeros de primera clase frente al 58% de los pasajeros de segunda y el 78% de los de tercera. ¿Qué hacemos, mamá? Esperamos, cariño. Cuando embarquen los de primera clase en los botes embarcaremos nosotros. Y debemos estar preparados. El Titanic cayó al fondo del Atlántico a 3.700 metros de profundidad. Y desde el primer día hubo quien habló de reflotarlo usando electroimanes o incluso pelotas de ping-pong. Por supuesto, eran planes disparatados. Y además nadie sabía exactamente en qué punto del fondo del mar estaba el pecio. Pero todo cambió el 1 de septiembre de 1985 cuando una expedición dirigida por el científico Robert Ballard localizó finalmente el barco. En estas imágenes documentales vemos el instante en el que hallaron los primeros restos del Titanic. ¡Es un boyle! ¡Es un boyle! ¡Sí, sí! ¡Mantástico! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Suscríbete! Los científicos descubrieron entonces que el barco estaba partido en dos con la proa y la popa separadas por una distancia de 600 metros. Ese descubrimiento hizo que películas recientes como Titanic reflejen el momento en que el barco se rompe. Pero en películas antiguas como El hundimiento del Titanic el barco se hunde de una pieza porque así es como pensaban que se hundió antes de que fueran halladas las dos mitades del barco en el fondo del mar. Incluso en 1980 solo cinco años antes de que se encontraran los restos del barco aparece el barco entero en Rescaten el Titanic. Y en esta escena el protagonista camina por los mismos salones y escaleras que hemos visto en otros films sobre el Titanic solo que aquí el barco está lleno de fango y es que en esta película logran reflotar el barco. Y para hacerlo flotante vamos a llenar sus compartimientos inferiores con espuma sintética. Aquí mismo. Con el tiempo sí que se ha reflotado parte del Titanic pero no con espuma sintética ni con pelotas de ping-pong sino con ocho grandes bolsas cada una con 18.000 litros de gasoil que es menos denso que el agua. Con esas bolsas sacaron a flote un fragmento del casco de 20 toneladas y ese fragmento junto a las distintas reliquias rescatadas del fondo del mar forma parte de la famosa exposición sobre el Titanic que ya ha sido vista por más de 10 millones de personas en todo el mundo. Lo que nunca veremos será una estampa como esta de Rescaten el Titanic con el barco llegando por fin a Nueva York el lugar al que se dirigía cuando partió de Inglaterra hace hoy 100 años.